Tres hombres que transportaban 1.100 galones de combustible ilegal fueron detenidos en Tumaco. Estos sujetos quedaron a disposición de las autoridades al ser sorprendidos importar la documentación requerida para el traslado de este insumo que es controlado. Luego de investigaciones por parte de las unidades de la Armada Nacional quienes llevaron a cabo el procedimiento, establecieron que este elemento sería utilizado para el procesamiento, fabricación y transformación de alcaloides. La embarcación sin nombre ni matrícula fue interceptada en el área general de la isla de Boca Grande, en el municipio en mención. Durante la inspección, los tres tripulantes de nacionalidad colombiana no dieron explicaciones del lugar que tenía como destino el combustible, que se encontraba distribuido en 20 canecas. Los tres hombres, el combustible y la embarcación, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Los tripulantes de la lancha deberán responder por el presunto delito de favorecimiento al tráfico de hidrocarburos. En lo que va del presente año, 76.000 galones de combustible han sido incautados en aguas del Pacífico.